¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Aquí seguimos! ¡Este señor de la corta! ¿Cómo va a entrar, amigo? ¡Madre mía, pobre, ¿no? ¡Yo creo que ya está bien! ¡Venga, pues bienvenido a casa! ¡Oye, cuéntame esa camiseta, a ver qué va ahí! ¡Va por vosotros! Esta es de unos tíos míos que fallecieron hace 82 años ¿Cómo se llaman ellos? ¡Boticia! ¡Un besito para ellos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ahí lleva también un montón de nombres atrás! ¡El saludo a su perro! ¡También un campeón que lo ha hecho muy bien! ¡Ahí tienes agüita si quieres! ¡Campeón!